Al despertar Patricio Realpe Ahora mismo él Desde hace algún tiempo le está en España Residiendo, pero ha venido acá a la exposición Olga, buenos días Para comenzar Y tras saludarle a Patricio, él no puede estar aquí Porque tiene un problema De salud, yo no sé si podemos Decir algo respecto al problema De salud de Patricio y por eso Conversamos contigo para que nos cuente Y luego hablaremos de su exposición Y de su vida y de su profesión Como fotógrafo, Olga, buen día Buenos días, Fernando Bueno, lo primero, muchas gracias a FATV A los compañeros que están aquí Grabando Bueno, efectivamente, como bien decías Patricio tiene una enfermedad Compleja, tiene la Esclerosis lateral amiotrófica Se trata de una enfermedad bastante Desconocida y donde La investigación todavía Tiene mucho camino por recorrer Lastimosamente, aquí en Ecuador Nos han comentado que ya están aumentando También los casos y bueno Bueno, pues queríamos reivindicar un poco En nombre de Patricio y el mío Un poco la necesidad de La investigación De que el sistema sanitario Que el sistema de salud Cuide más a estos enfermos Porque su calidad de vida Depende mucho de las terapias De lo que reciban Entonces, bueno, pues romper una lanza En favor de la investigación Para encontrar Bueno, pues La solución a la enfermedad Es una enfermedad degenerativa Pero desde aquí Le saludamos a Patricio Aquí de GAFA TV Ecuador Al despertar Un gran amigo Un gran compañero Un gran colega Bueno, vayamos un poco A la exposición Sí, exposición de fotografía De Patricio Aquí en la Casa de la Cultura Que se inauguró Hace unos días Bueno, comencemos Comencemos algo importante Si podemos decir ¿Qué te ha contado a ti, Olga? Respecto a su afición Por la fotografía ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Y cómo comenzó, Patricio? Con la cámara Y a pensar En esto que estamos viendo al fondo Bueno, pues Él empieza Ya en los 80 Cuando él era diseñador gráfico En el comercio Pero Paralelamente a eso Él ya viajaba A comunidades indígenas Sobre todo a Otavalo En ese momento Y ahí ya empezó A hacer un retarato De las organizaciones Y de los movimientos sociales Luego ya en los 90 Con su trabajo En el Sindicato del Seguro Social Incrementa Esa afición ¿No? Tiene otros trabajos Pero los complementa Con la documentación De todas las luchas Y reivindicaciones sociales En ese momento Y luego ya Profesionalmente hablando Empieza en 1999 De la mano de Dolores Ochoa En AP En AP Fotografía Y ahí ya Empieza a desarrollar Profesionalmente Y su labor Fotosperiodística Dolores fue mi compañera También en la universidad La recuerdo Y la conozco En todo caso Yo no sé si Tú En los años Que estás con Patricio ¿Podemos cuantificar La obra El archivo fotográfico Que tiene Patricio? Es una pregunta muy difícil Esta mañana Luego comentaba un poco Con él ¿Cuántas fotos tienes? Y decíamos En Getty Image Por ejemplo Y en AP Hay más de 6.000 fotografías Suyas publicadas Y en Fotochacana Que es el portal web Que desarrolla Patricio Conjuntamente Pues hay más de 10.000 Fotografías Pero aparte de eso Hay un archivo ingente De fotos en negativo Que incluso le robaron O sea Bueno Es muy difícil Muy difícil de cuantificar En todo caso Nos imaginamos Conociéndole a Patricio La cantidad de trabajos Que tiene No solo fotográficos Periodísticos Investigativos Otras cosas Pero se ha contado Y tú Que has podido percibir ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuál es la cosa Que le inquieta Y le ha inquietado a Patricio Para hacer Estas gráficas Estas imágenes Que demuestran Su compromiso Con la naturaleza Con la sociedad Con las comunidades Con la gente Bueno Yo creo que todo Todo ello tiene que ver Con su historia social Y con su historia de vida Él ha sido siempre Es una persona Súper comprometida Con los movimientos sociales Con todas las reivindicaciones Con el tema De la defensa de derechos Derechos de las mujeres De los pueblos indígenas Del colectivo LGTBI Y eso es lo que le ha motivado A lo largo de la carrera Le sigue motivando Y sigue escribiendo En Chacana Y luego Todo el tema De identidad De cultura Es una parte más De reivindicación Porque como él decía Por ejemplo En el caso español Las mascaradas Los carnavales Se quisieron Bueno Se prohibieron Durante la época franquista Entonces Ahora se han recuperado Entonces Eso es una Forma parte también De la lucha De los pueblos De la reivindicación De los pueblos Le conocemos a Patricio Y frecuentamos Nos conocimos Nos rodeamos En las calles En las plazas En los encuentros En toda esa cosa A Patricio Bueno ¿A quién se le ocurrió De toda esa gama De fotografías De esos miles De fotografías De Patricio Hacer esta muestra Porque esta es una pequeña huella Una pequeña muestra ¿A quién se le ocurrió Y cómo la construyeron Olga? Bueno pues mira Te cuento La chispa creativa De la exposición Nace de De tres grandes amigos De Patricio Y tres grandes profesionales De la fotografía Que son Jorge Vinuesa Dolores Ochoa Y Juan Pablo Verdesoto Ellos en enero Ya empezaron a idear Y pensar Bueno Hay que hacer Hay que hacer algo Y empezaron a pensar En cuál podría ser El hilo conductor Y vieron que Justo el hermanamiento De las dos tierras De la Pachamamandina Y de la tierra castellana De donde yo vengo De España Y tal Podría ser ese hilo Ese hilo conductor ¿No? Y teniendo siempre Muy presente Todo el tema De la naturaleza Dos mundos paralelos Ecuador y España Pero dos mundos paralelos Que en muchos casos Viendo la fotografía Se entrecruzan Hacen vértices Hacen ángulos ¿Verdad? ¿Qué dice viendo esto? ¿Cómo se siente Patricio? Viendo esto Viendo que se ha concretado Esta pequeña cosita Y que luego irá ampliando Y profundizando Me imagino Sí, efectivamente Bueno, pues para él Ha sido súper enriquecedor Y emotivo Poder ver que El hermanamiento que hay Entre los dos pueblos Entre España y Ecuador Entre las nacionalidades Queda reflejado aquí En esta muestra El otro día Blanquita Chancoso En la inauguración Nos decía que Esto era parecido A los tejidos De los pueblos indígenas Donde se recoge Un poco la historia Pues aquí También se ha tratado Un poco de recoger Esa historia De hermanamiento De simbiosis De sincretismo Entre la cultura Occidental nuestra Y la cultura andina Luego, ¿qué vendrá? Luego de esta exposición ¿Qué podemos anunciar? ¿Hay algo para anunciar, Olga? Vamos a tratar de replicarla En España En Madrid Pero aquí En Ecuador Esto Se pretende que sea Un poco germen De una sucesión De exposiciones Sobre la memoria histórica Del Ecuador O sea Para Patricio Es súper importante El rescate De la memoria histórica A través de sus imágenes Y poder avanzar En ese tema Olga Cuéntanos Sabemos De Patricio Su problema De su enfermedad ¿Qué está haciendo Ahora mismo? Eso no le ha imposibilitado A seguir pensando A seguir haciendo ¿Verdad? Claro Justamente Desde que Primero Desde el comienzo De la pandemia Que las coberturas fotográficas Fueron muy complicadas Y luego Con su enfermedad Lo que empezó Y lo que Y lo que sigue haciendo Es recuperar El archivo fotográfico Que tenía Imagínate La cantidad Teníamos en casa Cantidad de CDs Que estaban De fotos sin editar Etcétera ¿No? Ahí ha empezado Bueno Ha dado seguimiento Pero mucho más activamente A esa construcción Del archivo fotográfico De la memoria histórica Justamente Y a través del portal Foto Chacana Y Chacana News Claro Porque seguimos subiendo Reportajes Y cosas En el portal Para terminar Bueno Hay que decir Que aquí En la sala Mideros De la Casa De la Cultura Ecuatoriana En el 6 de diciembre Está esta exposición De nuestro amigo De nuestro colega Patricio Realpe Que venga la gente Que venga Y quisiéramos Que a través de ti Saludes a Patricio Y tú Saludes a la gente A nombre de Patricio Bueno Un abrazo muy fuerte Patito Aquí estoy En tu nombre Y bueno Quería saludar A todos los que nos vean Invitarlos A que vengan aquí A la Casa de Cultura Que será un descubrimiento De imágenes De colores De personajes Y bueno Pues de luchas Y de reivindicaciones ¿No? Y donde están Los personajes Por encima De lo demás Muchísimas gracias A Olga Abad Ella es compañera De nuestro amigo De nuestro colega Patricio Realpe Quien ha hecho esta exposición Que yo como digo Es una pequeña huella Una pequeña muestra Y luego vendrán más Pató Saludos Adelante Y esto continúa Y tú eres inagotable Señoras y señores Hasta la próxima Muchísimas gracias La salud Y la higiene visual Cuidan sus ojos Y a la hora De escoger una óptica Elige experiencia Profesionalismo Solidaridad Calidad Variedad Y buenos precios Nueva visión La óptica Con especialidades clínicas Le asesora Asiste y recomienda Las soluciones visuales Acordes a su necesidad Con el mejor servicio Tecnología Y materiales Garantizados Esto y mucho más Recibirá En distribuidora óptica Nueva visión Porque nuestra consigna Es mirar bien Para vivir mejor Estamos en Quito Avenida 10 de agosto Y Ramírez Daba Los Parques Julio Andrade